Entramos en la refacción del viejo hospital de Reconquista con el intendente que también está haciendo la recorrida. Buen día, intendente. Nos cuenta quiénes son las personas que están trabajando en estos momentos y cuál es una nueva refacción. Muy buenos días. Principalmente hay personas de los distintos municipios, tanto de Avetanea, como de Malabrigo, como de Román, y también una empresa privada, Empresa Horizonte, quienes también se han prestado para colaborar. Así que junto con el municipio de Reconquista, creo que en forma conjunta estamos tratando de recuperar lo más rápido que podamos las instalaciones del viejo hospital, como lo llamamos, para que si necesitamos rápidamente podamos tener disponibilidad para que aquí también podamos tener camas de internación y que no necesitemos otros lugares. Así que bueno, eso es lo que está ocurriendo ya a partir de esta mañana, por lo cual le queremos agradecer infinitamente a todos los municipios, tanto municipios como la empresa privada que está colaborando, que realmente es una acción en conjunto y creo que esto habla bien de todas nuestras comunidades del norte, que cuando tenemos que trabajar en conjunto, así lo hacemos, dejando cualquier diferencia de lado. Así que bueno, nobleza obliga, el agradecimiento inmenso para todos los que pusieron su equipo de trabajo aquí a disposición en nuestro querido hospital. Gracias, Hernán. Gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.